Bueno, esto me va otra vez por aquí. Ahora me decís si funciona. Yo estoy viendo ahora varias resoluciones, ¿eh? Sí, yo lo veo a varias resoluciones. Funciona ya, ¿no? Perfecto, me alegro por vosotros. Ya está la solución. Perfecto, perfecto. Venga, pues empezamos ya. Luego no me digáis que no hago las cosas por vosotros, ¿eh? Ojo, cuidado. ¡Historia! Nueva partida. Vamos a poner moderada, que es la normal. Invertir, apuntarnos. Inicio. Así la opción moderada. A nivel de desafío se puede cambiar en cualquier momento o opción de dificultad. Vale. Ya, empezamos. Siete años esperando esto. Vamos allá. Lerco. Yo no oigo nada, ¿eh? Te cuento, yo no oigo nada. Está cargando, ¿verdad? Tienes la cuantilla de carga, coño. ¿Cómo voy a abrir algo? ¿Verdad, espumos? ¿Cómo estamos? Por cierto, ya me pillan, ya tengo Yachty. Le voy a pedir ayuda para configurarlo, pero Rinal, más o menos, acertado yo. Porque al principio era un poco lioso, pero más o menos. Al final creo que más o menos lo tengo bien. De que no se sienta bien que uso darle en los tractores. En las máquinas de madera y cargadora y todo eso sí. Pero en los tractores todavía no sé qué uso y los voy a dar a Yachty. Ponemos en silencio. Sony presenta. Empieza. No sé qué ha pasado. Debí a llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país con alguien. Me la voy a llevar, ¿eh? Buscaba un sentido para su inmunidad. Me la voy a llevar. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Solo quería hacer lo correcto por ella. Y de momento voy a esperarme a ver un poco, a ver si ya puedo ir con ellos, tío. Dimos con los luciérnagas. Ya te iré diciendo si me ocurre algo. Gracias a ella. No tiro. Bueno, esto es lo que pasó al final de la primera parte. Está contando a su hermano todo lo que pasó. Dios santo. Doctor. ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. ¡Santo Dios, Joel! ¿Y qué hiciste? Salvarla. Madre mía. La verdad es que el final fue intenso, ¿eh? Lo pasamos hace una semana y pico, ¿eh? Lo tenéis en el canal. Me falta por subir tres capítulos a YouTube, que lo voy a subir pronto. Yo hubiera hecho lo mismo, por tanta gente. Maldición. O sea, Eli supongo que se habrá enterado, ¿no? Ya, a esta altura. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Por cierto, este... Este let's play se lo dedico a la zagala, que me lo ha regalado el juego. Fue regalo nuestro adversario y yo también le regalé una cosa. Que fue el Assassin's Creed... Que fue el Assassin's Creed... Eh... Hoy sí. He sido un especial. Ya me ha regalado esto. Edición coleccionista, ¿eh? Se ha estirado la zagala, hay que decirlo. Dedicado ahí ya... Todo el... Todo el... Todo el desplay. Va por isha. Bueno, vamos allá. Me parece a mí que tu hija no le va a hacer las cosas que yo le voy a hacer ahí. Ok. Bueno, vamos allá. Bueno, se nota ya, ¿eh? En el apartado gráfico. Tiene un... Supongo que será por darle un efecto chulo. Pero a mí nunca me ha gustado mucho este efecto. El efecto este de... De partículas. De estas de película. Yo un poco ahí ahora de fondo es mi sobrina, ¿eh? Está... Porque no se quiere ir. Y se la va a llevar ya a su casa. Mi padre. Abuelo. Está ahí, ahí... Gritan, llorando. Como se ve. Hace una cinemática, ¿eh? Pero no. Se ve bastante bien de FPS. Estoy jugando en la Play 4 no más, por cierto. Yo en la PS4 Pro no la tengo. De hecho, es la primera de todas. Espero que me dure todo el juego. Porque esto la va a hacer sudar, ¿eh? A la consola. A la consola. Ah, yeah, let's go. Bueno, ¿dónde nos lleva? No me he enterado dónde nos lleva, o sea, ahí es donde nos lleva, ¿o no? Bueno, está todo con más... A ver, ya estamos un poco así también, pues habían pasado 20 años, ¿no? Creo entre el... Cuando pasó lo de la hija y después lo de Eli. Creo que habían pasado 20 años. Y aquí no sé cuántos años habrán pasado. Creo que otros 10, creo. Me suena. Bueno, no estoy muy seguro. No sé si lo ha dicho en algún momento. No he escuchado la voz de Eli. O sea, no sé la voz. No es... Yo no... Creo que no es la de Eli. Es otra. Pero bueno, si es la misma. Por eso hoy es muy diferente. Ahora ha envejecido, hombre. Bueno. Querido hermano, ¿pasamos? Vamos para adentro. Vamos. Está bien, me ocupo. Tú sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes... Dudo que yo hiciera otra cosa. Mi sobrina, ¿eh? Que la da por llorar ahora. Mira que la jodida llora poco, ¿eh? Y tiene energía ahora para llorar. Nosotros no la estaré escuchando, pero yo sí. Buenas amistades. No funciona la K. Lo he quitado la K para este juego. Porque no tengo... Estoy jugando con los cascos de la consola. La parte que te desactiva todas las notificaciones. Para que no me metan spoilers. La gente. Me ha quedado bestaques. Bueno, podemos venir a la ciudad donde parece ser que se ha montado una... Una comuna o una ciudad de reserva ahí para protegerse, ¿no? Supongo de todo esto. Aquí mantendrá, supongo, a raya a todos los que se acerquen. A todos los pichejos que se acerquen. Aquí está Eli, ya bastante más adulta. Eli. Yo no sé si habrá enterado ya de que yo le engañé. Porque acordaros que yo le engañé. Al final era un... No he escuchado la canción. No, no me he fijado. Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? He llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Pasaba por aquí. Esto es la mayorcica, la zagala, ¿eh? La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... De lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es... Es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... Un momento. ¿Qué es eso? Ya no tiene cara niña, Godriante. Para los egipcios era el dios Guita Ra. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme... Que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. Vamos a ver cómo toca yo. Hostia, que soy yo. Ay, le tengo que dar al táctil. Hostia, que soy yo el que la toca, eh. Yo tengo que dar un raspeo al táctil. Madre mía, es que paró. Fijaros, eh, cómo toco. Madre mía. A mí estoy cantando yo, eh. Desafina, dice. Le fallo solo una nota. Creo que está contándole algo aquí. All my stolen, missing parts I have no need for anymore Because I believe And I believe Because I can see Our future days Days of you and me No. Bueno, no está mal. Ya está. Bueno. No he dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. La primera parte Lídera más bonita. Ahora yo la veo un poco No, no, no. Yo no tengo ni idea De qué hacer con esto. Que te enseñaría a tocar. No la veo tan guapa Como la vía en la primera parte. No sé por qué. Es verdad. La veo diferente. La cara es mujer La vía más bonita de pequeña. La primera elección mañana Genial Vale 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 Oye ¿Ya has recordado el chiste? Lo volumen en la vía, ¿no? ¿Por qué un loco Apuñala un reloj? Para matar el tiempo Oh, qué malo Qué malo Vale, muchas veces Que descanses Lleva la herida ¿Te acordadores? La herida esta que le mordieron Se ve en De hecho cuando la mordieron En el DLC de la primera parte Le va a tapar Se quedaba un poco de cosa Como parece ahí Como una quemadura Extraña Cuatro años después Ahora sí Ahora tenemos más Todavía voz de Más cara de chica De mujer Y hecho más cuerpo también Joder A las Teddy le ha crecido poco Oye Buenas Lo siento Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita El DLC también mola mucho O también me he recomendado Lo voy a subir a YouTube Dentro de poco Ya sabes cómo es Dina Duramente de aquí a mañana No le cés importancia Yo quería decir Tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Aquí Aquí esto es un spoiler Del DLC Creía que te Acabamos de romper Y te lanzas sobre mi chica Porque En el DLC Se ve que a ella Le gustan las chicas Estaría intentando Darte celos Yo no Yo nunca Joder Que incómodo Me estoy quedando contigo Me da igual En marcha Eres lo peor Pero es una cagada Coge tus cosas Es tarde Lo puede quitar A ver si lo puede quitar Ese Imagen Para hacer una sensación de la cámara Parece que no se le puede quitar Y es que tiene El efecto este de gránulo Que no me gusta mucho La verdad Me parece que no se puede quitar Fijaros Que se ve un efecto de gránulo En la pantalla Dicen que Seguramente Sea un aspecto Más cinematográfico ¿No? También no te viene De gustarme Pero aquí no me parece Que haya nada A ver Tal vez no se puede correr Parece Vale Vale Sí Claro Supongo que aquí se habrá Entrada ya De que Joel La engañó Porque si Si no han investigado Ninguna cura Es lo que le dijo Joel Que había más gente Para investigar la cura Que le mintió Supongo que ya sabrá ya Que Joel Lo mintió Que no había más gente Como ella Inmune a Mira cuchillo Desperto Joel Parece que ha infectado Sana Habría algo enviado A explorar con Que putada Si No habrá dormido mucho Desde luego No tanto como tú Cállate Iba a levantarme Au Yo eh Voy a irme a buscar yo eh Si He visto también hoy En Twitter Que algunos están criticando el juego Porque alguno de los personajes Son más sexuales Pero mañana Que sepas que hoy Todo el mundo habla Pero eso vamos Era ya Era ya viejo Del A ver si lo he entendido El primer DLC No sé Toda esa gente Yo creo que cuando Toda esa gente Se muera Dejará un sitio bueno En el mundo El sitio para Alguien bueno Muy triste que luego Se muera buena gente Y que luego Los hijos de puta Así siguen vivos No siento mucho Suena así Duro Pero es que Lo pienso así No hay buena gente Que se muere ¿Sabes? Vive y deja vivir Yo creo que por aquí No tendrás Oye Es por lo de sed Oído Esa chica Tiene la voz de Tess ¿Eh? Dile que no me asustes Esa chica Tiene la voz de Tess No Cogió a su doladora Perdona Eh, entonces Estamos bien ¿No? ¿Tú y yo? Sí, claro Eh, pues pedazo de ciudad Se ha montado aquí Fijaros todos los detalles Que se ven por ahí Es para los años Que tiene esta consola Que Que tiene ya siete años La consola Vamos más de siete Sí Mola que te rasquen Fijaros como se ve todavía ¿Eh? Lo que puedo hacer Y no es la versión pro Ni nada Eh Es Jorge a cortar árboles Y se lo ha dejado aquí atravesado Míralo Madre mía Ayunar No Y María Sígueme Permiso Eli El delito Bueno Déjalo por rejo Se quiere decirte una cosa Yo no quiero saber nada De ese intolerante Hazlo por mí Por favor Vale Se Se ven Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado ¿Qué pasó? Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Este es el Padre de Dina Que Dina es su pareja Creo De carne Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti Seguro El hombre se ha esforzado Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Habrá sido por 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 Sí Pero Pero Yo creo que se ha esforzado Eso yo creo que Eli lo tendría que valorar Que poco a poco Hay gente que hay que convencerla poco a poco De intercambios con Tommy y Joel Hace ya demasiado que están ellos Por lo menos intención de Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste De comprenderlo Intentas comprenderlo Parece que tiene Bueno Es que se han visto muchos infectados últimamente Ah Claro Quería comprobar los caminos del arroyo Necesitaré que alguien más lo cubra Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Mira Dina lo ha hecho mil veces Qué bonito En mi sobre Eli ¿Podemos hablar un momento? Dime No sé qué está pasando entre yo y Eli María A él le importas mucho Estoy segura de que no quiso Está bien Sí Sí Yo creo que se ha enterado ya De que la engañó María es una espuñada de Joel Sí Sí Es María La verdad La que salió Gracias La que salió La primera parte Con Billy Está a casa con El tito Billy ¿Puedes llevar a tu novia A los establos, por favor? Madre mía La conocimos en la primera parte Es cierto Las cosas Eh, Dina ¿Puedes hablar? Eh, chicos Un momento Venga ¿Cuánto tiempo? Uf Solo quería disculparme por haber salido corriendo anoche A mí me gustan estos diseñadores que se las sacan muy bien Diseñando personajes, fijaros que no eran personajes perfectos Los crean personajes físicamente con sus modelos precisamente La hace un poco de cadera ancha, muslos anchos Diseña muy bien los personajes, da la impresión de que está llevando personas de verdad Fijaros que está llena de peca, tiene la nariz bronceada Eli pues tiene un aspecto de que ha tenido también un supremacoreal ¿Dónde? 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 Ahí está Cuidado conmigo, eh Es pararle a otro porque siempre estoy parando al mío, al mismo Esa amiga ¡Hostia! ¡Voy a por ti, elano! ¡Voy a por ti, elano! ¡Se pone rebelde! ¡Toma, hostia! Oye, que marca doido, eh ¡Hostia! Y la próxima va con una piedra adentro ¡Oh puta! He dicho ¡Ahí va! ¡No has puerto! ¡Rena Cuajos! ¡Hola Marina! ¿Cómo estamos? ¡Cómo sienta! ¡Danos! ¡Socorro! ¡No os vais a salir con la muestra! No voy a seguir tu juego Estamos alcanzando el juego Te gusta trolear Ay, ya te gustaría a ti jugarlo Ya te gustaría a ti Ya si quiere que nos encarguemos de los caminos de la roya Va a relevar a Joel y a Tommy A ver si algún día se animaran a sacarlo en PC Sony dejará que saliese en PC Entonces me gustaría que saliera en equipos Este juego lo tenía que disfrutar todo el mundo Hola chicas, ahora los traigo Gracias El momento de la vida se ve muy feliz aquí en el refugio este Ahora vendrán los problemas supongo Creo que vamos a coger un caballo Para salir a lo que nos han Encomendado De hecho aquí está nuestro caballo Ah, buena chica Dale esto Gracias Vamos Muy bien En Steam están poniendo el catálogo Ya, ya, ya Lo sé A partir de ahora los FIFA en PC En Steam también FIFA, Battlefield y todo eso Yo me lo picaré donde más grato esté Y ya está Pero el veo bien Que lo pongan en Steam Morir Calma chavales Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante Este año Cae el FIFA 21 No me salió Pues yo me compré una oferta El FIFA 20 Y lo he jugado Pone Pone Origin Que lo he jugado 200 y 20 horas Ni de coña Lo habré jugado unas 20 No sé por qué No sé que me deje El login abierto O sin venta a la hora Pues yo aseguro Que no he jugado tanto No, mamá Me voy a jugar más SK Farming Los cojones Juegos de construcción Yo creo que Cuenta más la hora El login Pero no No me ha asustado O sea Me lo compré Y yo ya De salida no me compro Ningún FIFA Y luego Hablo casi tampoco De no salida Bueno, mamá Están poco atentos Al juego A ver lo que pasa ¿Quién es esta? Quizá no se quiere No es María Tampoco ¿Y quién es? No dice nombre No sabemos quiénes son ¿Con qué soñabas? Estaba hablando Hacías esa Cosa con los dientes Grande los lucienaga Coge tus cosas Te enseñaré algo ¿Qué? Confía en mí No sé quién es esto todavía Uf, hace frío ¿Seguro que no prefieres Hacer esto cuando salga el sol Y haga más calor? No Es urgente ¿Y no prefieres contármelo? Ah, tienes que verlo ¿Qué estás haciendo Vagando por aquí a solas? No podía dormir ¿Tú tampoco? Los controles parece Son más o menos Como el uno Son súper naturales Los movimientos Probablemente no Por cierto Si hay por ahí gente Grada follow Lo siento mucho Pero es que Como medida Anti-spoiler Le hemos puesto Para que no puedan hablar De momento Los follow nuevos Yo lo quitaré Y ya podemos hablar Y bueno Veo por ahí que está Aaron14 Muchas gracias Por ese follow Bienvenido Pero lo siento mucho Pero no puedo quitar Ahora mismo Quita la alerta Quita todo Que puedo hacer Spoiler por ahí Porque hay gente Muy mala por internet Yo no estoy raro Cuidado al saltar esto Oye, puede saltar ahora Bueno, en un chate En el anterior No se puede saltar Ya he tenido bastante Gracias Tendrás Au Todos somos tenábiles Como tú Así es ¿Qué es eso? Tengo ya Fijaros, eh Toco el árbol Muy alto Y que la nieve, eh Vamos Fijaros, eh Toco aquí Que la nieve Que chulo Las mojitas Te va a invitar Las mojitas Pelite Mírame Abby Deja de mirar abajo Oye, Pelite Tengo compromiso Con este juego Y llevo 7 años Esperando Esta te pilla A ti, Pelite Y te deja seco Ahí te lo dejo Más seco Que la mojada ¿Es aquí? Hemos llegado Han descubierto La ciudad Donde estamos nosotros Creo que esto Soluciona La ciudad Sí Creo que esto Soluciona ¿Eh? Se lo has dicho Alguien más Quería que la vieras Tú primero Vi a una patrulla Armada Ir del pueblo Hasta ese puesto De ahí Hay algunos Más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Ya he dicho Nos apañaremos Que no va con buenas intenciones Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Vale Lo están buscando A Joe Podríamos arrinconar A una patrulla Confirmarlo Y... Solucionará seguro No sé A encontrar Cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren De ganas De darnos esa información Pues los obligamos Llamo a pedirte ¿Te escuchas? Vale ¿Y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña Viene a Ellie Porque es la cura Se supone para la enfermedad Y saben que Joel está con ella Por lo tanto está buscando a Joel y a Ellie Lo supongo A la mierda Lo hace un solitario Pues no ¿Quién iba a imaginar Imaginar que iba a empezar Llevando a alguien De De los malos ¿Por qué? No me importa Lo haré todo por mi cuenta Vale ¿Dónde es? Por aquí, arriba No creo que por aquí abajo haya nada Esto nos vale un poco de tutorial Esto está picado, porque el otro sigue enamorado del otro Y el otro pues trae a pareja y deja de embarazar a su pareja Lo que parece ¿Quién es este? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay que ir? Ese es por aquí, ¿no? Pero, le doy a círculo a Maeki, vale ¿Cómo va esto? ¿Estás metiendo el apretado? Hostia, es que estos están vivos, ¿eh? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? No ¿Raya? Hostia, ¿ne vez tú? Hostia, ¿no? Hostia! Hostia, ¿no Min partido? Me metí ahí en el mes Madre mía Me voy No tengo más que dos balas Habría que seguir por ahí porque hay un rastro amarillo Siempre que hay un rastro amarillo Pero quiero ver primero lo que hay Los controles los han conservado igual que los del uno No sé luego si se influenciará Bueno hay novedades, hay cosas nuevas Pero Nos han conservado iguales Nos han puesto Nos han puesto más complicados Esa es una mala idea Se timbla expulso por el frío Cuando yo hago así Hay a veces que le cuesta mantener Ahora hay monos A lo mejor a los nervios No sé El puesto de vigilancia Aquí podemos entrar Botiquín A quien quiera que lea esto Me llamo Sid Soy de San Francisco E intento llegar a Jackson con mis dos hijos Hemos perdido el coche La brújula Las armas Nos asaltaron a la fuera terreno Mi mujer y mi hijo mayor murieron Estoy intentando seguir los mapas Pero la nieve no nos deja seguir por la cartera Quería esperar a que pasaran estas tormentas Pero mis hijos se están muriendo de hambre Llevo una semana sin ver a una ardilla No puedo quedarme con los brazos cruzados Viendo como se consumen Vamos a ir hacia el noreste He oído algo Que Parecían disparos por allí Al otro lado de los riscos Con suerte encontraremos gente Espero que sean amistosos Por favor Si lees esto Ven a buscarnos Creo que es Los miércoles Que Dios te bendiga Esos eran los que nos hemos encontrado antes No No había niños No me da cuenta si había algo por detrás Bueno Yo creo que no A ver si hay algo más en el resto de la casa Parece que no Que no se puede Y allá arriba Como que no se puede Y que nos vamos Sin estar cerca Lo malo es que no lo veo Lo malo es que si no hacen ruido no lo veo Veo una luz No veo más luces Tampoco veo munición ni nada Es una escalera que creo que baja Y creo que tenemos que tirar por ahí Vale Aquí no hay nada Y aquí hay un poco de munición Cuidado que ahí tenemos a Paco Eh Irme Sí Tenemos dos Mínimo Dos que lluvia Y el otro está Ahí Creo que me ha visto No me ha llegado a ver Así me ve Por eso estaba suelando ahí Buenas pelado Como estamos Así se hace Así se hace A ver Si aquí tendremos que mover la linterna Joder Estoy perdida Estoy acá por ahí No hay No hay No hay No sé Oye algo Pero no sé Aquí Si hay alguien Al otro lado del muro Creo que he hecho ruido Hostia Creo que le ha cagado Creo que le ha cagado un poquillo Eh Le ha cagado un poquillo Para la primera muerte del juego No pasa nada No pasa nada Porque el chepo Y está ahí Pero si esta vez no me pilla No sé por qué antes Lo he hecho así Me ha puesto a dar una hostia En vez de Hacerle sí Por aquí Ya sé por qué Lo oigo al revés El sonido Es que tengo los cascos al revés Me cago en la leche Ya decía yo Lo oigo por otro lado Estoy todo el rato con los cascos al revés Se voy a quedar en el cambio de los cascos A ver ¿Pero dónde puedo ir? ¿Pero dónde puedo ir? ¿Pero aquí lo puedo pasar o sí? ¿Sí, no? Esta tía Será buena o mala No es que era peor o mejor Esta tía Los tiene bien puestos Creo que el otro me va a ir Vamos por aquí Por el celso La tensión Una vez que he muerto Es que ese cabrón está bien Estoy lo manco Ahora es que he muerto ¿Ese era Eli o Joel? Era Eli, ¿no? Eli la amiga Mejor nos encontramos ahora con ella Bien hecho está, ¿eh? Es una consola del año 2013 Noviembre del 2013 Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé Supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Me daba la impresión de que ella no te caía bien No me cae ni bien ni mal Vale Como artista tiene talento Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo Qué amable por tu parte Y creo que no te convenía Interesante Calla He canjeado la carta de jugar supercasco Es verdad Por cierto, tengo un código Que no lo ha activado No se ha olvidado activarlo Un código que me dieron con la edición esta Ya la activaré luego No sé lo que trae Creo que es algo para la consola Algo de esa pantalla o algo así Oye ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? Creo que este no tiene multiplayer este juego No creo que sea Y una cosa que me alegro Yo creo que prefiero que se centra en la historia Oye, el multiplayer estaba ahí, no estaba mal El multiplayer que tenía el anterior Pero si pone ese esfuerzo en el juego Prefiero el juego Es la campaña, me refiero Oh, qué bonito Qué chulo se ve Si lo doy así Y pongo modo foto A ver Cuadrícula Claro A ver, aquí podemos poner Como en el Instagram A ver Me gusta el menú Rector de la conseja Cuadrícula Supongo que se podrá girar Modo cámara ¿No puedo mover la cámara o qué? A lo mejor no puedo En este momento Campo de visión Tampoco puedo Que sí El brillo, nitidez Saturación El granulado no se quita El granulado no se quita ni para tiro Filtro, aberración cromática Granulado de película El granulado este Lo que quiero ahorita El juego No quiero granulado este Miñeta Oh, qué bonito Para un fondo de pantalla Veis que no mola Tamaño Intensidad Marco Luego ninguno Posición Tamaño Va a ir para hacer La foto ¿Dónde hay que darle? Supongo que será Quitando el menú Y dándole a imprimir pantalla La actura de pantalla Ahí está A ver ¿Cómo me ha salido? Voy a compartirlo en Twitter Que parece Vaya artista que soy Fotográfico ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal No todo iba a ser mal Y el registro Vamos Joder Bueno La de moverse ¿Dónde se ha metido? ¿Tengo que volver o qué? ¿O se ha tirado para abajo? ¿Para abajo no creo que se ha tirado? A ver si le pongo un piñetazo a esto Bueno ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene Cierto Ah Eugene Qué gracioso era Ah sí Y me enseñaba cosas de electrónica Joder Ojalá esté así A los 73 Ojalá llegara A los 73 años Por aquí Ya yo te empujo del culo De momento empieza muy lento el juego Pero es que tiene una introducción Esto es necesario Para coger Un poco de clima Con los Con los personajes Voy a abrir aquí Coger todo lo que se pueda Las partes que hayas conseguido Para mejorar el arma De tu mesa de trabajo Vamos a fumar ¿Quién se apunta? Supongo que esta pipa Era de Eugene El humo ya lo ha hecho Es mía Me la dio él Que fumeta Por cierto no tendrá su poco Mira Ojalá Tiene fumar Eugene siempre tenía Tiene fumar un poquillo Pues no tenemos Es fumeta la Ellie ¿Eh? Como se nota que es joven Bueno No hay mesa de trabajo todavía Por lo que parece Así que Por aquí no veo nada Aquí tampoco A ver aquí En esto tampoco Aquí si hay algo Munición Y aquí algo para leer A ver Esto parece Como una especie De sellado Como de turno O algo así Hemos encontrado Ah no Un diario Dina Bueno Un historial Un registro Hemos encontrado Un caballo atrapado Un caballo atrapado En el hielo Lo hemos sacado Lo llevamos por el campamento Nos saltaremos El siguiente puesto Despejado Bueno la fecha No la voy a leer Un chascador En el sótano De montaña Eliminado Habrá una cabra muerta Junto al asilo Días al sol Dentro había Tres Corredores Los eliminamos Un corredor De carretera principal Eliminado Greg Bonnie Despejado De la nieve Va peor Paramos Pasamos la noche aquí A ver aquí En el otro lado Tampoco parece Que haya El río Se la desbordó Esperemos La noche Tampoco parece Muy interesante Algunos chascadores Tommy Joel Dos chascadores Se la enseñará Lo eliminamos Los demás Despejado Vale De la vez Joel También han hecho Turnos aquí Y Tommy también Por cierto Tommy es El hermano Que antes he dicho Que era Bill Bill era el otro Vale Vamos a ver Listo Todo limpio Todo limpio Ven aquí Esa es nuestra última parada Mira tú No sé si se refería al campanario Ah El refugio de montaña El de la ruta De Tommy Ahí es donde iba ella Donde iba la otra chica Esa es Mía Que rica está la mojita Esto Voy a coger Una que verás Voy a preparar La segunda remesa Venga A ver si te guardo Unos pocos Para mí ¿Eh? Pues ya está Ya está Veo Un centro comercial Ah Con el supermercado No El pueblo está después El pueblo El de La torre Sí Ahí está El siguiente puesto A los caballos No parece Están muy vigilados Los puestos estos Pregunta ¿Llevas la misma ropa Que ayer? Está limpia No te fúes Eh Estamos de patrulla Se trata de matar No de estar guapa ¿No vas mal? No sé si le da la cara Esto que gesticulaba Conforme Hablaba Cambiaba las caras Venga Pero no sé correr Con el caballo Creo que deberíamos Morir como el jean De un derrame No De viejas Tras una vida larga Y tú Ni de broma Eres demasiado imprudente Al E1 Estaba andando al E1 En el Java Si me quieres Cuando te dice No me dejaba El Jm ¿Me está malando? Ya hasta que no me lo ha dicho No me lo ha dejado Hola Nicolás Torres 22 ¿Qué tal? Un saludo Voy a estar gastando la batería en el mando Si eso le pongo el cable Ya está ¿Qué sabes de este lugar? A ver Por aquí hay casa Es solo otro barrio Edecuado Los infectados No suelen llegar tan lejos No me extrañaría Que nos encontraramos A la otra por aquí ¿Eh? Puedo subir aquí Es para que me hice Registrar casa Si no se puede ¿Qué? ¿Qué haces esta noche? Oh Pasado Pues Pensaba Invitar a Joel A ver una peli Oh ¿Estáis bien? Sí Por aquí no puedo pasar ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Eh Curtis y Viper 2 Esa la tengo fichada Desde hace tiempo No Vaya Los suplementos Te permite aprender Nuevas habilidades Pulsa para ver Vamos a ver Vale Esto viene siendo Como para subir niveles Argumentada 60 casurillas Velocidad de movimiento Si quieres más rápido De momento Tengo dos O sea que no Eh Mira que he encontrado No es una carta de superhéroes De las que te gustan Está más que emocionable Para mi colección Sí Número real desconocido Inteligencia Fuerza 60 Tal Vale Gracias Gracias Solíamos ver pelis De acción Putres De los 80 A él le encantan Oh no Está por ahí No me va a mandar La verdad Es que a mí también ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Hay gente hablando A ver si en esta casa A montar en trinero Qué divertido Sí Nos vemos después Eh Vale No tiene pinta Que puedo Que toque la guitarra Vale Y esta caravana Tampoco ¿No? A lo mejor Esa casa De dos excomandos Que luchan Contra los parvos Ahí no tiene pinta Que tampoco se puede A ver Hay una tabla Esto me interesa Más de lo que pensaba Aquí seguro Hay algo Piper El joven Es ninja Y el tío Es la leche ¿Qué edad Tiene En la primera peli? No hay nada 10 Espera ¿Cuántas pelis De estas hay? Pues Creo que Cuatro Dios Joel llegó a ver La última en el cine ¿No es de locos? Sí Está en una vieja ya ¿Habrá alguien por ahí Que siga Haciendo pelis? Seguro que sí ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están Como nosotros? ¿Solo sobreviviendo? Yo aún compongo Quizás Si alguien tiene una cámara Eh, un momento ¿Compones canciones? ¿Por qué no he oído ninguna? No No lo sé Venga ¿Me tocarás una esta noche? Lo que tú quieras Me lo pensaré Aquí hay lío Pero vamos Bueno, pues de momento Yo creo que no hay De momento nada más Por aquí Por coger Así que Si puedo coger el caballo Seguimos A ver ahí Joder Creo que hace más frío Tienes razón Acordáis cuando cazamos uno En la primera parte ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Que voy al banco Veré al sobrino Hasta luego Venga, JM Hasta luego ¿Cuántos hacen falta Para derribar a un alce? Más de una ¿Dónde coño están? Busquemoslos Vamos Si nos dice Que nos vemos Con una arma larga Tienes por algo Así que me vamos a dar Más rápido Por aquí Y lo más importante ¿Cómo entramos? Tina ¿Por aquí? Corredor Más estallos Más prácticos En vez de ahogar La llama a cuchillo Y el cuchillo no se rompe Como en la otra parte A ver uno A ver si podemos ir ¿Esperaís que se puede pasar? Y por aquí Buena idea Por aquí también Por aquí está cerrado Vale Por ahí se puede salir Por aquí está cerrado Ve Si hago fuerza Hostia Madre mía Que pro que estas chicas Que pro Estás bien? Es la mejor que yo Buen tiro por cierto Gracias Nuestra entrada estaba bloqueada ¿Cómo entro en ese corredor? Sí Buena pregunta ¿Cuál es tu récord De infectados Matados Aquí no lo encerró Aquí seguro Fue En una que hice Con Joel Hace un año O así Creo que fueron No sé Unos doce ¿Y tú? Unos veinte Una vez Había un grupo De paso Joder Es posible Que hoy Mejor esto Récord Yo creo Que tenemos que subir Por ahí arriba ¿No? Hay otra ventana Pues será ahora Aquí Aquí Una A ver Estaría bien que nos cargamos Uno de cada uno Vale Y ya parece Va por el otro Vale Y estaría bien Y a por el otro También Que eso no va a quedar Suelto Que está aquí Eh Ahí más Ahí más Ahí más Ahí más Ahí dos Ahí dos Ahí dos Podemos cogerlo Por atrás Y que no nos vea El otro Vale La otra va Por el otro Perfecto A veces funciona Más o menos bien Este malaya Si hay algo por ahí Aún hay que acabar Con los del supermercado Rodeemos el edificio Habrá una forma Adentrar Aquí no se puede pasar Aquí no se puede pasar ¿No? ¿Qué pasa? Eli ¿Me ayudas a subir? Quiero echar un vistazo Adelante Hay un agujero En ese tejado A ver Gracias Mira ¿Lo ves? Vale Veamos Cómo entrar ahí Vale A ver Así a simple vista Diría que Por la ventana esa O por ahí No, por ahí Por ahí se puede pasar Vamos a ver Ah, por abajo también A ver Por aquí se puede pasar A ver Si empujara un poco La rama Es cosa que no Tengo intención de hacerlo Pero si empujara un poco La rama Con la mano No sé si le podría Hostia Ahí está Qué buena amiga A ver Aquí hay algo De que estar ahí Escondido O algo Genial A ver si puedo Fabricarme algo A ver Diario De momento no puedo Fabricarme De aquí Si hay algo ¿Ves cómo Llegará al tejado? No lo sé Supongo que por aquí Dentro Hay que darle Para elante El camión O algo Señora Le rojo Que me perdone No era mi intención El irla Lo único que quería De su tienda Era en fármaco Tu marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita No sentía los pies Necesitaba insulina La gente Lo está acaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que eso Lo iba Lo siento Bueno Pues no sé Ahora mismo Cómo hacer esto Yo creo que lo suyo Sería Darle para adelante Al camión ¿No? Pero no sé si se puede Tiene pinta que no Vale Creo que hacia el otro lado Si se puede Pero aquí hay algo ¿No? No Aquí no puedo subir Pero creo que de un buen salto Sí Puedo hacerlo Veo Vamos de nuevo Ahora sí Por aquí Pues no tengo ayuda Por el techo del acoplado Por el techo del acoplado Aquí empezamos allá A recoger cosillas Oye Aquí hay alcohol Y unos trapos Creo que podemos hacer un Ahora cúrate Un botequín Pero a ver Estoy herida Bueno sí Supongo que por los zombies Que hemos visto antes Vale Para curar Ahí está A esta en teoría No le hace falta máscara Pues no se puede infectar Pero claro No sé si esta sabrá Que yo Porque supongo Eso ahora le ha dicho A la mínima gente Porque crea que no Va detrás de ella Por eso Por eso Por eso De que tiene Que no se puede infectar Entonces No le saldría bien Que la gente Corriera la voz De que estamos por aquí Entonces Ella no sabe Que yo no me puedo infectar Por lo que parece A ver Por aquí podríamos Pasar El primero voy a mirarlo todo Sí Esto es parte del supermercado No lo sé Estamos encima Vamos a la planta baja Vamos a la planta baja A ver Tengo que pasar por ahí Voy a escuchar primero A ver si oigo algo A ver si no hay nada Dentro de la caja fuerte Siempre hay algo bueno Pero hace falta Combinación Eh Ahí se oye algo Oigo algo aquí Pero no sé Pero no sé si esto es así Eh Vale Qué puto bro Qué puto bro ¿Sabes la cuen? Oye pues no tenía ni idea ¿Sabes? Yo más o menos Quería que por el ruido Más o menos se podía hacer Pero Pues que ruido más fino Tengo Oye ¿Oye Kriste? Te he dejado Mandanga Hay hacker Estoy hecho un hacker Totalmente Te he dejado Mandanga En la caja fuerte Mandanga Es marihuana Aquí en mi tierra La que me desea Es la fecha Bueno Para mi medicina Drogas Me han dejado drogas La que me desea Es la fecha En que Mi buen chico El empleado del mes No lo vendas No sé Ni se lo da a nadie Porque esto Es para tu espalda vale que te mejores mina se supone que eran drogas legales pero aquí no se carga la lámpara no se ha descargado todavía manco dice pero si lo he hecho perfecto hombre de hecho la primera seguramente tú estarías como la residencia buscándolo en youtube en algún lado o preguntándolo a mí ya lo hiciste en el residencia a las cajas fuertes y las taquillas acuerdas que te acuerdas a ojo el máximo hasta el 98 o por ahí y de junta a los tres hay un número con el recorrido entero el número que lo recorrido entero es por ahí podríamos pasar déjame las vecinas a ver si podemos subir algo a las medicinas ya tenemos 34 podríamos seguir la velocidad del movimiento de escucha los botiquines más rápido pero a mí me interesa sobre todo esto salud así que creo que me voy a esperar a la salud nada algo tendremos que entrar por ahí nada más por aquí no y tiene buena pinta esto no nos veis no nos veis tan ciegos mata con sigilo a los chescadores que la navaja automática acércate con sigilo es allá no hagas ni un ruido tenemos que tener cuidado donde pisamos tampoco la vemos a la baja la verdad pero bueno según ellos es sigilosa vamos a buscar Vamos para allá Ahí estamos Al menos sabemos que no suele usar Este tiene buen Suido es tan bueno Yo creo que los cascos también lo hubiera oído vosotros A lo mejor sin casco no lo oí Pero con casco lo hubiera oído vosotros también Y nos vamos pitando Creo que está en los cascos, en los altos Vale, a ver Nadie necesita dinero, ¿no? Si quieres saco algo de pasta Eh, no sé qué Abaislable, no sé qué no aguanta Creo que por aquí antes de nada Eli La puerta ¿Me ayudas desde las rodillas? Vamos allá Tengo ganas de saber qué ha pasado con Joel, eh A ver si le ha pasado algo o no sé ¿Podemos hacer otro botiquín? No A veces necesitamos más partes que en el anterior Para hacer las cosas Un monotón Gracias Monotón, ¿no? Acuérdate del motor y incendia la zona, sí Vale Ten cuidado Tranqui No hemos acabado Eh, no tendremos que tirar por ahí un monotón, ¿no? Pues digamos, no tiro ni de coña Voy a ir primero por aquí Medicina Pues si aquí ya tengamos para la salud Me parece que ahora necesitamos más Ah, no, era 60 Era 60 Los cargadores son los únicos que nos pueden ver Amigas de van a ver Bueno, es que esto es tan ciego Vamos a ver Vamos a ver Ah, no No es O No Creo que los demás no han visto ya La he liado un poquitín ¡Eh! 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 ¡Quieto ahí, amigo! ¡Quieto ahí! ¡Que me enfado, eh! Pero es que vean muchos, por lo que parece ¡No hay más! Madre mía, Douglas, lo que saliera un momento Creo que lo habíamos hecho bastante más sigiloso, ¿eh? Lo hemos hecho genial, pero un poco escandaloso Los chicos no van a creérselo Porque podemos pasar por varios sitios Vamos a coger todo lo que podamos Por arriba, ¿no? No, ahí, ahí Deben estar los dos bien Parece que no hay nada por ahí Vamos a coger Creo que no Vámonos Bueno, gente, me voy a comer que nos estamos viendo Venga, Lucho Nos vemos luego a la noche y seguiré con el juego Lo voy a dar fuertemente hasta que nos lo pasemos Así que Eso sí, mañana por la noche sí que hay farming, ¿eh? Farming en multiplayer Me parece que no se ha podido abrir, ¿no? Está, venga, mirad arriba ¿Por aquí? No Pues no sé por dónde subir Por aquí Tiene pinta de que se debería poder subir a esto Obviamente era algo De algo que yo no diga Está muy atento Hay un cable Un cable, ¿dónde? De si no me lo dice Vale, una cuerdecilla Sí, eso aguantará Sí Sí, joder Sí, joder Vale, ya que tenemos que tirar de este lado Vale, ha estado bien Madre mía Tiempo lo de la sobrevivencia Tienes que lanzar para que suba Se refiere a la cuerda Este juego me lo voy a pasar Yo luego cuando me lo pase Me lo voy a pasar tranquilamente También Por ahí directo, ¿eh? Este juego me lo voy a pasar Por dos o tres veces Me lo voy a pasar En diferentes dificultades Seguramente sacarán un DLC Igual que sacaron Aunque no lo sé Con la Play 5 ahí Y que también Este yo creo que va a salir También remasterizado La Play 5 Así que Una versión mejorada o algo Seguramente Oye, ¿cuánto falta? Unos minutos Vale Me está empeorando Damos la vuelta No lo lograremos Ya casi estamos Llegará el momento Y nos encontremos Con la otra chica Seguro, ¿eh? Yo creo que sí La otra chica Tiene que tener Algo En la historia esta No puedo correr No me deja Dina, ¿dónde estás? ¡Eli! Menos mal Vamos Por aquí ¿A dónde vamos? Confía en mí Entra Cerraré la puerta ¿Conoces esto? Un momentito No había entrado Muy bien Veamos Si está despejado Va, vaya No hay ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos romper la ventana, ¿no? El suyo se ha rompido la ventana, ¿no? Quizá por la ventana. Vale, con ladrillo. Con botella. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, señorita? Voy a coger esa botella. ¡Eh! Tantos aparatos. Tiene que ser de hoy. ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda. ¿Pero por qué me la ocultaría? ¿La mesa de trabajo? No. ¿Qué pinta de ser una mesa de trabajo? Pero no una mesa de trabajo. ¿Esto era de Eugene? No. ¿Estás segura? matamos al final del 1 creo que era esa o esa era otra no, no era esa Uy, no era esa tenía otro hombre también me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra no sé, no veo a Tommy haciendo eso podría ser peor no entiendo Joel y él hicieron un problema de las jirafas Uy, tenía contacto con el otro elucinaga, sabía algo de Joel no le ha dicho algo Dina me ha preguntado si pensaba ir al baile voy a empezar del principio y me tocaba abrazar me imagino cosas no seas idiota ella se comporta así con todo el mundo no eches de perder nuestra amistad joder no eches de perder vuestra amistad joder no eches de perder vuestra amistad ha sido una noche de locos tengo miedo de euforia ansiedad mañana será otro día Uy, me ha tocado el brazo tenía contacto con el otro elucinaga, sabía que Joel lo de mí no se lo ha dicho creo que Eugene el chico este un tío Eugene creo que el chico este que me ha dicho que era su novia al principio que esta chica era su novia yo creo que le gusta esta chica y siento un poco de celo porque pero creo que eres pero aquí sigue algo elucromo bueno, no lo voy a leer son cromos coleccionables no creo que sea muy interesante la historia ¿dónde hemos venido nosotros? aquí es por donde hemos entrado sí, ¿no? sí me he perdido me he desorientado totalmente aquí tiene pinta que vive Ari aquí está el diario claro, esto será un puesto de esto de dios mío son Tommy y Eugene ah, puede ser Eugene parecen unos bebés a ver ampliar para ahí mismo no sé para ahí mismo no sé para ahí mismo no sé que no hay Eugene debe ser de la barba, ¿no? puede ser el hombre ese no, porque ese es el padre de esta no sé quién es Eugene te suplico que vuelvas a casa si los luciérnagas quieren salvar el mundo que lo hagan deja que vayan a por el ejército y a por los políticos que crean la vacuna que salva la unidad puede que algún día llegamos a ver el futuro el fruto de su fantasía hasta entonces nuestra hija es la prioridad pero luciérnagas no le necesitan tu hija sí no para preguntarle cuándo vas a volver no puedes seguir metiéndole te echo de menos pero cuando pero no sé cuánto más podré seguir así vuelve a casa por favor te queremos Clay puede ser que sea el padre de esta de la compañera esta de la chica esta es que no hemos visto antes en el bar podría ser no sé es que no le gustan las lesbianas esto va a hacer ruido a ver si hay algo primero por aquí pero no encuentro una mesa de trabajo y esto son un montón como mesas de trabajo pero no me deja hacer nada a esto es diferente a antes parecido pero diferente uy mierda se me agripo ahora sí hay una mesa de trabajo no estaba iluminada pues no sé no podía usarla claro podemos mejorar armas a ver tenemos 62 piezas mejora a ver estabilidad esto vale 50 50 y 100 vamos a ver la pistola a ver cuánto va a ir la mejora a ver las armas que más utilizo siempre son las pistolas retroceso capacidad pero creo que las que mejor mejora pueden sacarle de beneficio son las grandes las largas así que de momento voy a ir por esta y voy a mejorarle la capacidad fijaros ahora que lleva bastante más parafernalia lo de mejorar las armas antes era solo menú y ya está y ahora hace un montón de movimientos y es su cable de la corriente vale voy a fijar y apaga la luz cuando terminamos ya está ¿no? y no hay nada más a ver si hay aquí podemos hacer algo mirando tablas aquí no es lo suyo a ver por el otro lado no he mirado lo que hay aquí no podemos ir todavía de momento vale vamos a continuar hacia adelante seguramente ya tenemos una respuesta de cómo bajar si podríamos quemar esa zona podemos meter el fuego a todo y morir y aquí más luz aquí hay luz vamos a encontrar vamos ¿qué tenía aquí abajo? seguro que un picadero por eso no te lo contó espero que sea un picadero estaba muy solo marihuana madre mía se fuma seca digo yo no tengo ni idea marihuana con sus cogollicos ahora sí que hay para echarle la pipa más que tenemos que volver a la pipa VHS aquí hay cintas de vídeo hostia estos son películas porno esto es porno si si totalmente las tengo todas vistas esto lo que ha dicho la verga del lobo madre mía por rico maría fliparía si viera este sitio ¿cómo estaría de masa seca? tardaría un montón ojalá me lo hubiera contado podría haberle ayudado ¿no se nos cree que es su padre? es que no sé el mismo quien es Uji otra pipa y ahora una pipa con una cámara con una máscara de gas una pipa con máscara madre mía pones tú para ver porno cojonudo amplía hay utensilios más mía las pipas que tienen aquí fijaros que fumadero que tenían aquí me cago en la leche porrillo madre mía me he encontrado porrillo recuerda mis tiempos de cuidar una planta todos hemos pasado por esos tiempos todos menos Issa no Issa vamos allá yo creo que tiene que estar un poco chido porque ya seca un poco se seca un poco veamos tú sí que puedes con la mesa que es lo que hago yo para mí la pota de tomate no no me la puedes fumar no me la puedes fumar no me la puedo fumar que hubiera golpeado un poquillo la tapa lo he abierto no huele bien madre mía todas veces eso de bien a ver droga y sexo de bien estamos atrapadas siempre a golpecito a la mesa eso es clave y se abre la tapa ¿puedo preguntarte algo? para que coja aire para que se abulle un poco la tapa y entre aire del 1 al 10 siendo el 1 una mierda que te mueres y el 10 algo algo increíble ¿qué te pareció nuestro beso de hecho? pues se cabreó el padre el padre no sé si el gen el gen el ujín ese ¿por qué seguimos hablando de esto? dijiste que fue un error yo dije eso madre mía te pido que valores el beso que va que va es eso de bien no lo sé yo le doy un 6 un 6 vaya un 6 redondo vale había mucha gente alrededor sí pero un 6 oh ¿qué? ahora sí que quiero saber que nota le das no lo creo aquí el lío pero no tanto que tú a mí antes que me den ganas de volver a la ventisca puedes hacer lo que quieras espero que este valga más que un 6 madre mía que lo va a meter fuego a todo que ha tirado el porro encendido muchas gracias desea por la resurrección no ha salido en este porque tengo desactivado los mensajes pero muchas gracias desea nada por el price rise es una resurrección ¿no? lo que sí mira ha puesto el icono muchas gracias desea madre mía el mejor icono que he tenido hasta ahora icono me gusta bueno sin incluir los mios son maravillosos bueno pues sigamos entonces para llevamos la mala otra vez ojo la que creo que es la mala que no lo sé buenas peli ¿cómo va? yo me voy a llevar el cego de los mosquitos aquí nosotros estamos fumando marihuana así que tú con la hierba buena y nosotros con la hierba mejor una vieja tanta tía mi humveo la mejor mía no va a parar vale este está lleno de asqueroso a ver si lo puedo coger por atrás vamos a pasar de él pero bueno vamos a pasar de él porque está en él y lo otro vamos a tirar por aquí eh o sea tú corre no ¿de dónde tengo que ir? te persiguen no 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 quiero morir filipollas que tal me voy a pasar amigo tengo prisa yo creo que no me tengo que pagar a matarlo creo yo ¿dónde? 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 no, 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 no hijo de puta joder 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 ya por ahí no pasa ¿no? vamos, vamos, vamos 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 pasa pero que hago yo le mando la si se la ha cargado oye se acabó la mala es que esta roja no es tan mala como la pinta ¿no sabes? y por eso la llevamos no, 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 no no me muerda no me muerda no me muerda wow ese yo al final y lo estaba buscando y lo estaba buscando ella ¿eh? por aquí esto es una alucina aseguro vamos estoy seguro y estaba buscando a Joel por aquí vamos vamos Joel pasa ¿te estás bien? mira tú por dónde al final he encontrado a Joel ¿de dónde coño salgo a todos estos? pues está mayor ya a ver ya ¿eh? manco, manco no, que me lo he pasado a la primera muy buena escana de silver por cierto al final podéis hablar ¿eh? al final he encontrado la solución que era bueno, solución parche que ha sido poner para que los nuevos miembros no puedan hablar dentro de una semana lógicamente lo desbloquearé cuando hagamos otro directo un directo de otras cosas eh puta mierda los cabrones por todas partes daos prisa a la puerta a la izquierda a la izquierda dos, varias botiquinas así que no, pero cuánto hay madre mía ¿qué tenemos que hacer? allá arriba a la ventana es nuestra salida es una manera de subir usa esto ¡eh, chica! empújalo al carro están entrando llevaré el vagón a la ventana mantened a los infectados ¡cuidado! ven por aquel lado ¡qué difícil, eh! nada complicado, ¿eh? es muy complicado uff decías que no había acción desde el palito bueno, vamos a continuar ya la hace yo, ¿eh? no ¡oh! ¡no! ¡oh, sia puta! quítamelo de ti ¡se perro! ¡maldita sea! ¡eh! ¿verdad? ¿eh? ¿quieres que me encargue yo? ¡la escuela! ¡tu contened a los infectados! No puede ser que me haya matado sin ir cuidando el rato. No es la protagonista, es la mala. Bueno, en teoría, creo que es la mala. No sé, seguro. Estoy hablando por hablar porque no la... Vale, tengo que haber una palanca, eso puede ser muy útil. No me mates, no me mates. No, ese es un chacheador, no lo puedo ganar así. Es que es difícil, es difícil. No, 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 no. Esto es difícil, coño. Podrían de estar ayudando. Hay un chacheador. Ahí, combinación, combinación. ¡Quítame lo de arriba! ¡Me ayuda! No. Voy a irte ahora, amigo, todavía. No, no, no. ¿Quieres que me encargue yo? Pero, pero es que no te veo, amigo. ¡Me ayuda! ¡Tu condena a los infectados! ¡No! ¡No! ¡Necesito un minuto! ¡Bájame que me cure! ¡No! ¡Mucho ojo! ¡No, no! ¡No! ¡Que lo tenía ya! ¡No había de tranquilo a lo de esquivar! Porque no sé en qué momento usarlo. Es lo que ha pasado. ¡No, no, no! ¡No! ¡Me estoy escapando! El escaschador me lo tengo que cargar más, ¿eh? El escaschador no es nada de cuerpo a cuerpo. Me gusta la divertida aquí, deseo. ¡No! ¡No, me viene el chaschador! ¡Joder puta! Me ha cogido el chaschador. Estoy atrás. Creo que con gracias a él he muerto. Esta es la buena, ¿eh? ¡Un chaschador! A los dos, chingada. Vamos, se va por la producción de pistolas, no Vamos, coño, que ya era hora Vamos Vamos Ya te tengo ¡Despolle! ¡No te separe! ¡Vamos! ¡Donde vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡A esas puertas! ¡Madre mía! ¡Por aquí! ¡Vamos! Esperemos que se te abran hasta podrías ¡Eh! Soy Tommy Y este es Joel ¿Y tú eres? ¡Abi! ¿Estás bien? Sí Han encontrado Joel No aguantará mucho Hay que volver Es imposible llegar antes que ellos a Jackson Hay que bloquear esa puerta ¡Domi! ¡No podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán nada Han empezado duro Pero pelitos Todo lo más sube A toda esta hora Seguimos asegurando el perímetro Es el sitio de Balcuin Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Vale Tú ven conmigo Vamos ¡Vamos! Él no sabe quién soy Pero soy Lo mejor pasadilla Bueno, ¿quién es esa chica? Yo no soy esa ¡Gállate aquí! 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 Los mojitos se te han subido demasiado Y está echando el fornicio El fornicio leviana Mira si son leviana Que tienen el pelo Y los vagos llenos de pelo Me caí sobre mi cuchillo Me gusta que de broma lo que digo Eso es lo que Que yo Respeto Y además me alegro Que cada uno Tenga relaciones con quien le quiera Y quien le guste Y con quien sea correspondido O con quien pague La presión Es broma Mira, mira, mira Me la hice yo ¿Quién no le va a contar su secreto? ¿Por qué? Así Tapé un mordisco Fue aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó Dejando marcas De dientes Quistes Y ¡Ay! Que te den Que Lo que te he contado Pasó de verdad Lo que te he contado Yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Hay alguien que tiene ahí? ¿Jessie? Espera un momento Este que yo creía que era su novio ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos Cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos De que unión no perdite Terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale Iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Rápido ¡Vamos, con prisa! ¡Venga, venga, venga, vamos! Ya hay un puñado bueno, ¿eh? ¡Gracias balas! ¡Todos adentro! ¡Vaya, qué susto! ¿Cómo estáis? Todo bien. Gracias. Sí. ¿Hablamos un momento? ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Nos andremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, vallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el trabajo. ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. Todo lo ilusionará. Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Esa es la que está preñada. Es mi hermano. Joel. Y ahora se ha visto que Joel. Actuáis como si no os conociérais. Os conocen. ¡No! Qué pedazo de tiraco la ha pegado, ¿eh? Eso tiene que ser de río. O sea, tío, es un poco hija de puta, ¿eh? Ahora, ¿todo bien? Destacado. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! Oye, Joel. Se ha pegado un buen tiro, ¿eh? Oye, ya. Le ha dejado la pierna casi partida colgando de un hilo, ¿eh? Hostia. Un mal asunto. Le voy a Joel. ¿Por qué no sueltas loco? Que tengas ensayado y... Acabaste una vez. ¡Ah, Norberto! Haced un torniquete. ¡Vamos! ¿Torniquete? Si me ha dejado más corta, media pierna. Mira toda la carne que hay por ahí. ¿Qué coño es? ¿Quién es? ¿La tía? La tía es una lucierna. Nosotros matamos un montón de compañeros suyos para salvar a Ellie. La primera parte. Ellos querían matar a... Querían... Mira, mira, mira cómo le han dejado la pierna. Ellos querían... Sacrificar a Ellie para encontrar la cura de la enfermedad. De la... Porque la Ellie es la única inmune que hay. La Ellie es la chica. Estamos con la otra chica antes. Hostia, tú. Esta tía es un poco hija de... De su madre, ¿eh? Eres un viejo estúpido. No podrás salir por patas. ¡No! Vamos a tener ese Joel en este momento, ¿eh? ¿Vosotros creéis que se cargan a Joel? ¡TOMMY! ¡Oh, mierda! ¿Cómo voy a bajar? ¡Vale! Sí. La primera vez que pensé que la he ido a llevar hace yo un momento. Si yo la voy a saber, la dejo. Esa la comando a un zombie. No es que podemos hacer. Espero que estés bien. Pues creo que yo he... No es por nada, pero yo creo que somos a la carga. ¡TOMMY! Yo creo que es esa casa, ¿no? ¿Dónde están? Estás bien. Estás bien. Ahí está. ¡Joel! ¡TOMMY! Hasta la montaña no se rompe, ¿no? La leche. No lo gasto. Tiene peces de cama. Peces de cacica que hay aquí, ¿eh? Vamos a esta casa. Quizá nuestra casa era Andorra. Toma nota. ¡Madre mía! Maravilloso. Está en la cama del follisqueo. Y aquí es donde voy a grabar los directos. Y aquí es donde Isa va a tocar el piano. Aquí abajo. ¿Qué? ¿Se oye? Joder. ¿Se oye? Ahí abajo. ¡Dia! Quiero girar a Eli. ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Suelta! Ya, a ellos lo han dejado. ¡Es un cristo! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! ¡Se ha colado! ¿Por qué no estáis a postados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Yo no sé si buscan a Eli o no va a quedar buscando en vengarse de Joel. Por haber matado a todos los que vengan. ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Guramente esto no es que quieran venganza! ¡Levántate, por favor! ¡Noooo! Pues... Justamente... Se ha acabado la batería del mando. No pasa nada con esto, ahora mismo. Pues se han cargado, yo a ver. Chicos y chicas. Un momento triste, ¿eh? Pues mira que la tenía cariño. Esto es más temática fuerte. No me lo esperaba. ¡Pudre, te pendejo! ¡Hoy mataré, joder! Pero imaginaba esto. No, un momento. ¡No! 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 ¡No he hecho nada! Está que... Cargada de rabia. ¡No! 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 bueno luego lo vamos a dejar aquí hasta esta noche esta noche lo seguimos lo siento y así están aquí abajo lo que pasa con lo que pasemos con el primer la sofá yo esperaba algo si ya esperaba algo si esperaba pero no me lo esperaba no tan pronto hola hola ¿Qué importa? ¿Sí me siento? Adelante. Yo de esta manera no esperaba más adelante. Con algún tipo de desenlace o prácticamente al final. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Estoy hablando de mi directo, que para eso estamos ahí, para el directo. Para hacerlo bien. Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Pero esto también iba a Atómico, ¿no? Con Joel y la otra. A Atómico no le han hecho nada. Bueno, a lo mejor le dieron una paliza y lo dejaron... ...desconsciente. No sabes en lo que te estás metiendo. Porque también iba con ellos tres. Iban ellos tres. ¿Sabes cuántos son? ¿Y si tienen armas? Eso me da igual. No me convencerás. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Vale. 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 Yo soy el Mayraer Pobre hombre Lo hizo pasar en la primera parte La imagen en la tumba de Joel Eso lo pone en Twitter Y te cae una avalancha de odio Eso sería un spoiler Pero a lo grande Y eso que al principio de los juegos Sería un spoilerazo de la hostia No lo hagáis Que vayáis a morir Hasta luego, pelite Aquí se va, pelite, ¿no? O no, Alberto Lo estás diciendo Lo estás haciendo En directo ya, pero quien está aquí Quiere ver es porque quiere verlo Pero otra cosa es que tú lo pongas en Twitter Y que le salte a la gente de golpe ¿Entiendes? Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Esta tarde, esta noche Continuamos a las diez y media Voy a ir a por unos quebas Veo que hay una chica Para refrescarme Voy a por unos quebas Hoy es viernes por la noche Y nos vemos Esta noche Muchísimas gracias por acompañarme Piedazo de juego nos espera Desde ese vídeo Directo dedicado a Isa Por el regalo Que esto ha sido regalo suyo Atención coleccionista, ¿eh? 90 pavos le ha costado Casi nada Y... Yo me compro Siempre uno enrollado Y uno de los De los normales Estos que van en panecillo Porque con uno enrollado Me quedo con hambre Porque no son muy grandes Los de aquí Bueno, chicos Nos vemos Esta noche Hasta la próxima Chao Besitos Y hasta luego La diez y media